OHL explota y desfile, Real Misión, Compañera del Perillo, y Unión, Acción, Autogestión. Unión, Acción, Autogestión. Real Misión, Compañera del Perillo, Real Misión, Compañera del Perillo, y si esto no se apoya, y si esto no se arregla. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Y de los cientos de trabajadores que habéis puesto en la calle! ¡Y de la MES, o la directiva que cause aquí, y esto no se va a acabar hasta conseguida revisión del compañero! La TNT no va a tener un ataque semejante contra bien compañeros ciudadanos como Ángel y no va a aceptar su empeño hasta que se destituya en su puerto de trabajo. El conflicto colectivo está seguido. Asimina Bachelet tendrá que aceptar que la lucha de la dictadura de los trabajadores se lo puede perder. Frente en lucha, prometición de Ángel. ¡Randicio compañero despedido! ¡Randicio compañero! ¡Randicio compañero de servants de la dictadura de los trabajadores! ¡Randicio compañero de desenvolv ease de disfunción! ¡Un dispar ¡Se va acá! 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 ¡Que riva la lucha de los trabajadores sin liberados y sin subvenciones! ¡Que venga la lucha de los abastadores! ¡Sí, liberador, que sí, somos animales!